El viernes 19 de mayo, en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se desarrolló la conferencia Vietnam ayer y hoy. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto al Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita. Con esta charla inauguramos el ciclo de encuentro con comunidades, no solamente con aquellas comunidades que nos rodean en el entorno del territorio, que tienen una gran influencia o que están establecidas a lo largo de nuestro país, sino también como en el caso de Vietnam, que son nuestros invitados de lujo, que tiene que ver con esta pregnancia de lo ocurrido, esta lucha de este pueblo sometido, que nunca fue sometido en definitiva, y que nos muestra un legado social, cultural tan importante. Y que además la Argentina estuvo muy ligada a Vietnam, no por obra de la inmigración, sino como solidariamente actuó la Argentina en el momento en que más lo necesitó Vietnam, durante y después de la guerra. Así que para nosotros es un honor, esto lo hicimos posible gracias a la Embajada de Vietnam, al Cónsul y Agregado Cultural y de Prensa, que estuvo acompañándonos en todo el diseño, y sobre todo al Instituto Cultural Argentino-Vietnamita, que este año cumple 20 años, y bueno, también es un placer trabajar con ellas y que nos posibilitó hacer toda esta presentación. Este año estamos cumpliendo 20 años. Es un grupo de amigos, de voluntarios, absolutamente, lo que sí se hicieron las cosas bien, se las registramos en la Dirección General de Justicia, tenemos personería jurídica, llevamos todo lo que podemos de Argentina a Vietnam, y de Vietnam para la Argentina. Colaboramos en montar presentaciones para que los argentinos conozcan de este país, que es muy extraordinario, creemos que es bueno para los jóvenes, porque la verdad que han dado una lección que nadie en el mundo le ha dado. ¡Gracias!